Música Que sonyá ay la sotre december, viso karma pújá ho Que sonyá ay la sotre december, viso karma pújá ho Música Que sonyá ay la sotre december, viso karma pújá ho Que sonyá ay la sotre december, viso karma pújá ho Música Que sonyá ay la sotre december, viso karma pújá ho Que sonyá ay la sotre december, viso karma pújá ho Que sonyá ay la sotre december, viso karma pújá ho Música music by common hall anjali kohas tohara se di haan th jori kobesht ho sanyan haan th jori kobesht ho isra phil tu gari dha khe oli haan sob kase tej ho sanyan oli haan kibakas tej ho tej ho laudu ni thai loi haan ho laudu ni thai loi haan ho kito ho se kohali tohara me haria batila chanat bhu loi haan ho khe sanyan aaila sa tere di sanggat dhisa karmah puja ho lisa recording studio simra lisa 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 lisa